como les ven los troleros y todos los que vuelven a sacar en un nuevo vídeo para canciones y como en el título del vídeo le voy a estar haciendo una review a mi texto el pack con más bueno este texto el pack lo hice en tres días seguidos compas lo inicié y no pare de hacerlo así como en tumbas los bloques están animados bueno espero que ese texto le guste compas en mi texto el pack miren acá se los muestro el texto el look a textur para que así que bien cualquier cosa tiene el link de descarga en la descripción de este vídeo para que se les creen sean pros como yo así que busco en la partida bueno 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 primera cosa del texto el pack el cielo dice mi nombre troll luca y en el carácter así que eso costó ser romper el esmeralda miren la esmeralda de la esmeralda es toda la verde bueno pero es lo que voy es lo que hay bajo una partida m y vamos a seleccionados el kit de coles miren miren el golem es todo blanco la hacha también está esto miren les voy a decir cada detalle la el sol tiene una te parece un ojo pero bueno los bloques son rgb en los arcos también son rgb vas apuntando y se va cambiando de color y las cañas también fué no saben cómo costó men no saben cómo costó mirar a caer en los que hacer una mini demostración una hacha miren rgb compás el resto de todo men encima que costó porque cada animación la tenía que dibujar animación por animación así que fue algo complicada listo wey listo a ver vamos a buscar un poco de material no hay material bueno ah hijo de la verdad vamos a estar vamos a ver si hay alguien ahí encima este mapa me odio este mapa a ver ahí no hay nadie no hay nadie genial me dejaste de jugar están haciendo team allá están haciendo team se vale el universo es muy tóxico universo no en serio lo peor de todo es que cuando si se entraleó este de universo me bañaron del server de disco no sé por qué razón no sé por qué razón me bañaron del server de universo me quedé con bronca y quise entrar de vuelta porque me mataron me mataron con mi propio texto el pago bueno está buenísimo porque el cielo y citron look a la ley y salió medio deformado no sé por qué y el sol si lo damos vuelta antes se tuvo un error cuando estaba haciendo el texto el pacto y la tc dio vuelta y parecía otra cosa vamos a otra partida compás vamos a otra partida también me dio ganas de grabar en otro servidor que en vez de universo pero bueno porque en universo están todos tóxicos y como que pero no voy a grabar en otro servidor es way para un país muy excelente bien vamos al medio que se puede no 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 vamos a tirarle a ver con este pie venga le vamos a poner por acá me viene no para 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 tengo nada Sígueme wey, sigue tirando Que me siento feliz, ah miren, acá tengo un weyito A ver A ver Bueno Vamos a ver si hay algo acá abajo Miren como ven los bloques son RGB Wey, miren, miren que viene hecho Esto lo complicado fue, como ya les dije Hacer animación por animación, así que Pronto en el futuro Compas, verga wey, en el futuro Le empiezo a agregar sonido a los bloques, como en el pack De cubo, no sé como lo vaya a hacer, va a ser Algo de magia, pero Lo que importa, men, es que este Men no puede matarme de esta forma Men, para 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 Hijo de la verdad Para 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 Toma muertito A tu casa Estamos casi muriendo Hoy hay no fun Ya hay no fun Paren, paren, paren Voy al medio, voy al medio Voy al medio, voy al medio Voy al medio wey, busco ya manzanas Me en que no estoy nada seguro Todo decir Estoy, no estoy equipado wey Ya No me jodas, no me jodas Pero que Hijo de la verdad A ver Vamos a la última partida Porque esto es una review A mi texture pack Mi texture pack Vamos Este mapa lo oro, men Justo, miren Que suerte De esto les hablo, compas De esto les hablo ¿Por qué la TC tiene que dar vuelta? ¿Por qué la TC tiene que dar vuelta? ¿Por qué la TC tiene que dar vuelta, men? Esto es injusto Esto es injusto Ay Dios, no No lo puedo creer Men que Parece otra cosa Otra cosa de otro mundo A ver Vamos a Poner esto por acá Tendremos Un stack Y bueno Vamos Uy Necesito A ver Ay no Que creo que Ya está por venir a mi isla No 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 Verga wey Joder Ah ¿Por qué cambio con el? Ahí está Ahí está No No ¿Por qué tengo que morir ahora? Me dije Soy pésimo en Skyward Me considero Pésimo Y mi Skyward Men Pero No te des vuelta de vuelta Porque yo te mato Te decimos que mis suscriptores Se van a desplegar esto Me lo juro que te mato Pero bueno compas Hasta acá llegó a la review De este hermoso texture pack Compas Lo seguí yo solito Sin ayuda de la DxD Pero bueno Si quieren ver más cosas De texture pack Por favor Descárguense lo que Que les va a gustar mucho Así que les va a gustar Compas Y bueno Cualquier cosa Estoy acá jugando En un universo Craft Me pueden encontrar En cualquier modalidad Porque he jugado todas Así que bien Excelente Smiders Excelente Bueno Espero que apoyen mucho Este video Porque este texture pack Me costó creo que 10 Hacerlo Ya les dije 3 días seguidos Estuve bloque por bloque Poniéndole cada No sé Por ejemplo Cada color Me costó mucho Costó mucho Hasta tuve muchos errores Porque por ejemplo Por ejemplo La textura La textura De arriba de la tierra Esta textura Men Se veía normal No se veía Como la tiene ahora Fue complicado Porque tuve que buscar Parte por parte Así que bueno Hasta que llegó este video Compas Me despido Y bye Fuá Po